Gracias, señor presidente. Señorías, subo a esta tribuna para defender la moción que presenta el Grupo Parlamentario Socialista relativa a la necesidad de promover un gran acuerdo contra la violencia de género y para la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres. Dos cuestiones íntimamente unidas. La mejor, la única, si me apuran, medicina contra la violencia de género es la igualdad. La única forma de prevenir la violencia de género es educando en igualdad, viviendo en igualdad y construyendo una sociedad justa en la que hombres y mujeres tengan perfectamente consolidado sus derechos de ciudadanía. Señorías, por desgracia, actualmente eso aún no es así. La violencia de género no disminuye. Así nos lo muestran todos los indicadores y así hemos tenido la desgracia de comprobar este verano en el que hemos tenido que soportar… Un momento, señoría. Por favor, robo silencio al hemiciclo. No formen tertulias en los pasillos. Dejen escuchar a la señora oradora. Continúe, señoría. Gracias, señor presidente. Y así hemos tenido la desgracia de comprobar este verano en el que hemos tenido que soportar un repunte de asesinatos machistas que no conocíamos desde 2010. En el Grupo Parlamentario Socialista pensamos que ante estos crueles asesinatos no podemos mirar hacia otro lado y no queremos mirar hacia otro lado. Como representantes políticos tenemos la obligación, sí, la obligación de responder de forma contundente ante la violencia de género. Decir un no rotundo, evitar la impunidad de los maltratadores, proteger a las víctimas, a su hija y a su hijo. Dar respuestas, sí. Señorías, tenemos la obligación de dar respuestas contundentes. Las mujeres no son ciudadanas de segunda, no somos ciudadanas de segunda y, por lo tanto, tenemos derecho a una vida libre de violencia. La violencia machista no es una agresión aislada que sucede de forma casual y queda encerrada entre cuatro paredes en una casa. La violencia machista es el resultado de una cultura patriarcal, una educación diferenciada y el sostenimiento de roles sexistas que generan una sociedad desigual. Y nuestra justicia no se puede quedar en las puertas de los hogares. Nuestro sistema de protección no puede esperar en el descansillo. Nuestras leyes, principios y valores, todo lo que nos hace una sociedad digna tiene que estar encima de la mesa para que nadie sufra maltrato ante la indiferencia de los demás, para que nadie pierda su vida porque miramos hacia otro lado. Las instituciones hemos de tenerlo claro. Necesitamos una intervención implacable contra el machismo, porque el machismo maltrata y mata. Es por eso que desde el Grupo Parlamentario Socialista consideramos necesario y urgente que acordemos un gran pacto contra la violencia de género. La Ley Orgánica 1 barra 2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género ha sido reconocida y premiada como una de las mejores leyes para combatir la violencia hacia las mujeres y establece un marco legal fuerte para la prevención, protección, persecución y castigo de la violencia por parte del compañero o excompañero sentimental. Esta ley fue un ejemplo de acuerdo entre todas las fuerzas políticas que nos encontramos representadas en las Cortes. Entendimos que para acabar con la violencia hacia las mujeres era necesario el consenso político e institucional. Esta ley fue una demanda social y el Gobierno socialista de entonces supo escucharla y darle respuesta. Ahora, como hace diez años, para el Grupo Parlamentario Socialista, la igualdad entre mujeres y hombres es un principio fundamental. España es un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores en su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, algo que ha de traducirse en la plena consideración de las mujeres como sujetos de derechos de ciudadanía. Sin embargo, la ciudadanía de las mujeres aún no está consolidada. Por este motivo es necesario promover y reforzar los mecanismos que la garantizan. Ahora, como hace diez años, la demanda social nos interpela como políticos responsables y como ciudadanas y como ciudadanos. La situación de violencia que sufren las mujeres nos obliga a avanzar sin parar hasta conseguir erradicar la violencia de género. Por todo ello, presentamos esta moción que propone cómo avanzar hacia el cumplimiento de Estambul, convenio del Consejo de Europa sobre la prevención y lucha contra la violencia hacia las mujeres, firmado en 2012 y ratificado por España. Un convenio que aborda de manera integral la violencia contra las mujeres y propone, entre su objetivo, en su artículo 1, primero, proteger a las mujeres contra toda forma de violencia y prevenir, perseguir y eliminar la violencia contra las mujeres. Segundo, contribuir a eliminar toda forma de discriminación contra las mujeres y promover la igualdad real entre mujeres y hombres, incluida mediante la autonomía de las mujeres. Tercero, concebir un marco global, políticas y medidas de protección y asistencia a todas las víctimas de violencia contra las mujeres. Cuarto, promover la cooperación internacional para eliminar la violencia de las mujeres también en otros países. Y cinco, apoyar y ayudar a las organizaciones y las fuerzas y cuerpos de seguridad para cooperar de manera eficaz para adoptar un enfoque integrado con vista a eliminar la violencia contra las mujeres. La sociedad también nos demanda coordinación y suma. Y el trabajo de las comunidades autónomas contra la violencia de género es determinante. Queremos unos presupuestos generales del Estado que garanticen los recursos necesarios para que todas las comunidades autónomas, en todas las comunidades autónomas haya políticas de prevención y protección hacia las mujeres víctimas, hacia sus hijos y hacia su hija. Para ello, han de aumentar la dotación de las partidas presupuestarias para la prevención y la asistencia social de las víctimas de violencia de género, dependientes tanto de las comunidades autónomas como de los servicios de proximidad al ayuntamiento. Los presupuestos generales del Estado tienen que reflejar la intencionalidad del Gobierno de transformar esta sociedad machista. Además, para intervenir y prevenir la violencia machista es imprescindible la colaboración coordinada de todas las instituciones. Por esa razón, proponemos creación de órganos de coordinación contra la violencia de género. Es necesario que los ayuntamientos cuenten con un fondo de apoyo para reforzar la red de centros de la mujer en cumplimiento de la Ley Orgánica 1 barra 2004 del 8 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género y la Ley Orgánica 8 barra 2015 del 22 de julio de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia. Necesitamos poner en marcha juzgados especializados en violencia de género, el acompañamiento judicial personalizado. Las mujeres tienen que tener la información sobre el itinerario y procedimiento más seguros desde que ponen la denuncia hasta el final del proceso. La inseguridad que sufren muchas mujeres al ponerse en contacto con algunas instituciones es una de las razones por las que tienen para no denunciar o retirar la demanda. Es imprescindible facilitar el proceso de denuncia y proteger a las víctimas durante el mismo. Creemos que es importante establecer protocolos de intervención específicos para la atención integral de mujeres que han retirado la denuncia por violencia de género. Según el estudio realizado este mismo año por la delegación del Gobierno para la violencia de género, sobre la inhibición de denunciar de las víctimas de violencia de género y también la macro encuesta hecha en 2015 sobre violencia de género, uno de los motivos por los que las mujeres no denuncian o retiran la denuncia es el miedo. El 26,56% de las mujeres no denuncia por miedo a qué ocurrirá después de interponer la demanda. Las instituciones tenemos que velar tanto porque las mujeres se sientan protegidas durante todo el proceso de denuncia y el proceso judicial como por asegurar que la denuncia es la forma más eficaz de combatir el miedo. Otro de los ámbitos en los que creemos fundamental es intervenir es en educación. Hemos de activar de forma permanente el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género. Es imprescindible trabajar sin descanso en las campañas de sensibilización, centrando gran parte de nuestro esfuerzo en el ámbito educativo, en las personas jóvenes, en la denuncia de modelos publicitarios sexistas que generan modelos de sumisión-dominación. Nuestros hijos e hijas reproducen e imitan aquello que consideran idílico y son muchos los productos comerciales que promueven la creencia de que el éxito tiene que ver con convertirnos en objetos sexuales traficables en un mercado que consume el cuerpo de las mujeres. Necesitamos incorporar al currículo la formación específica en igualdad, educación afectivo-sexual y de prevención de violencia de género en todas las etapas educativas. Hemos de promover que las generaciones más jóvenes incorporen la perspectiva de género en su forma de ver la vida, en su forma de entender las relaciones entre mujeres y hombres como igualitarias, aprendiendo a identificar el machismo en su entorno y rechazando las discriminaciones sexistas, aprendiendo que la tolerancia cero es la respuesta a la violencia de género. Y no podemos olvidarnos de los menores. Los menores son víctimas directas de la violencia de género. Por este motivo, es imprescindible poner en marcha un plan integral para prevenir, proteger y reparar el daño de los menores víctimas de violencia de género. Los menores que han presenciado la violencia ejercida hacia su madre han de recibir la intervención necesaria para que el daño pueda ser reparado. También hemos de considerar la obligatoriedad de que tanto los magistrados al frente del órgano jurisdiccional especializado, como abogados, forenses y equipos psicosociales que intervengan en los juzgados especializados de violencia de género, tengan certificado previamente a ocupar el puesto, su puesto, con formación específica en materia impartida por una institución acreditada. Hemos de garantizar que todos los profesionales que intervienen en los procesos judiciales de violencia de género conozcan a fondo este tipo de violencia, un tipo de violencia muy complejo. También hemos de ampliar las disposiciones preventivas, procesuales, punitivas y protectoras de la ley de 2004 para abarcar con las adaptaciones necesarias todas las formas de violencia hacia la mujer, tal como exige la Recomendación General número 19 de la CEDAW y el Convenio de Estambul. Hemos de reconocer como violencia de género todas aquellas actitudes y acciones que infligen daño o sufrimiento de índole física, mental o sexual, las amenazas de esos actos, la coacción y otras formas de privación de la libertad de las mujeres. Para terminar, necesitamos una revisión de la Ley Orgánica 1 barra 2004 del 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género. Ya sé que el ministro responsable la ha anunciado para la semana que viene, esperemos que así sea, de hecho lo esperamos, de verdad, que hayan hecho un buen trabajo y tal como preveía la ley, a los diez años de su aprobación, de la aprobación, se haya realizado un buen estudio y no una faena de aliño sobre la aplicación de una norma que, precisamente por pionera y por tratar de la violencia de género, de una cuestión que corroe las entrañas de nuestra democracia. Es una ley fundamental para nuestra sociedad. Tenemos una buena ley, pero hay que aplicarla, hay que dotarla presupuestariamente y hay que mantenerla viva y adaptarla a la realidad social compleja y cambiante a la que nos enfrentamos. Ahora, hemos conseguido ser un país con una igualdad legal modélica, pero con una igualdad real ficticia y muy, muy deficiente. Las mujeres seguimos siendo y seguimos estando subrepresentadas en todos los ámbitos de decisión. Seguimos cobrando menos retribución salarial por el mismo trabajo que realiza un hombre. Las medidas de corresponsabilidad siguen siendo insuficientes para poder conciliar nuestra vida personal, laboral y social. Y siguen maltratándonos y asesinándonos. Un Estado democrático y de derecho tiene que ser capaz de garantizar la vida de la mitad de su población y, por otro lado, exigir que se cumpla toda la normativa en materia de igualdad y violencia de género, que es la única forma de prevenir este tipo de violencia. Necesitamos este acuerdo, necesitamos un acuerdo social, político e institucional contra la violencia de género. Solo la suma de esfuerzo es la respuesta más eficaz a esta violencia. Señorías, las mujeres víctimas y su hijo y su hija, especialmente, pero toda la sociedad en su conjunto está esperando de nosotros y de nosotras respuestas rápidas y contundentes a una violencia que asesina y que no para de cobrarse vida. Es nuestra responsabilidad como representantes políticos y es nuestro deber como ciudadano y como ciudadana. Muchas gracias. Gracias, señoría.